Música 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 No escuché. ¡Buenas tardes! 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 estoy. Isaac le dijo, mira, yo soy viejo y no sé cuánto voy a morir. Así fue. Toma tus flechas, tu aljaba, tu arco y sal al campo. Caza algo para mí. Luego me preparas un buen guiso, como a mí me gusta, y me lo traes para que me lo comas y te bendiga antes de morir. Pero Rebeca estaba escuchando la conversión de Isaac con Esaú. Cuando Esaú se fue al campo a cazar algo para su padre, Rebeca tomó la ropa más fina de Esaú, su hijo mayor, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego volando. La piel de unos cabritos le cubrió a Jacob los brazos y la parte lampilla del cuello, y le entregó el guisado y el pan que había preparado. Jacob recuerdo donde estaba su padre y le dijo, padre. Isaac le respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob le dijo a su padre, soy tu primogénito Esaú. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, siéntate y cómeme en lo que he casado, para que me bendiga. Isaac le dijo, ¿qué pronto encontraste a un para casar, hijo? Respondió Jacob, sí, es que el Señor tu Dios me lo puso delante. Isaac le dijo a Jacob, acércate, hijo, para que te toque y vea si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, el cual lo palpó y dijo, la voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Y no reconoció a Jacob porque sus brazos estaban venidos como los de su hermano mayor. Y se dispuso a Isaac a bendecirlo. Entonces le dijo, ¿eres tú de veras mi hijo Esaú? Respondió Jacob, sí, yo soy, le dijo Isaac. Acércate lo que has casado para que coma y después de bendiga. Jacob se acercó. Jacob lo acercó a Isaac y el padre cubrió. También le trajo vino y bebió. Entonces le dijo Isaac a Jacob, hijo, acércate y bésame. Él se acercó y lo besó. Y al aspirar Isaac, el olor de su ropa, lo bendito diciendo, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo, bendecido por el Señor. Que Dios te conceda la lluvia del cielo y la fertilidad de la tierra, y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan de la nación y se postren ante ti. Que seas Señor de tus hermanos y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te bendiga, y bendito el que te bendiga. Palabra de Dios. Te alabemos Señor, porque eres pueblo. Te alabemos Señor, porque eres pueblo. 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 Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. El Santo Evangelio según San Mateo. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió. ¿Cómo pueden llevar bruto los amigos del esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que le quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remiendo un vestido viejo con un parche de tela nueva. Porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque los odres se rasgan. Se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Amén. Bien, vamos a sentar un momento, por favor. De este lado, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver venir muy tarde. De este lado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y sus papás no están educados con los dos? ¡No! ¡Alego a los adolescentes! ¡Por eso lo pueden ser! ¡Por eso lo pueden ser! ¡Muy bien niños! Como dice el gran popular, los niños y los burrachos siempre dicen la verdad. Para nuestro voto, no lo deje yo, no lo deje yo. ¡Bien! El día de hoy, niños, vienen ustedes con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha paz, para darles gracias a Dios por esto que han terminado. ¿Qué grado terminan? ¿Qué grado terminan? ¿Eh? ¡Bien! 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 ¿Tercero? ¡Bien! ¿Se tiene de preparatoria? ¡Bien! 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 Hoy, quiero que... se les quede grabado... ¡Bien! 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 Lo que más conviene! Lo que nos mantiene siempre en orden, lo que siempre nos mantiene en la ansia, en la disciplina, en el esfuerzo, en el beneficio... ¿Qué nos hemos promedio? ¿Qué nos hemos promedio? ¿Qué nos hemos promedio? ¿Qué nos hemos promedio? Hoy, en esta misa, en acción de gracias, escuchamos como por esta ocasión, al salmista que le decía, nosotros lo confundíamos, que Dios es bueno. Que Dios es bueno. El esquema de la visita de hoy, está referido a la memoria de la Santísima Virgen María. Y así como María, así como muchos otros personajes bíblicos, y dentro de esos estamos incluidos todos nosotros, porque no es casualidad que el día de hoy es que ustedes aquí, no es casualidad ni fruto de la paz, ni de la suerte, ni porque los pastos hayan todos hecho unión, y ustedes hayan manifestado para que su poder, de verdad, nos haya permitido estar acá. Antes de que ustedes llegasen a esta etapa, antes de que sus papás y sus maestros pudieran vislumbrar y programar lo que el día de hoy se tiene preparado para ustedes, Dios ya lo tenía acá. Nada más estaba esperando a que se fueran sucediendo, mirando las cosas como Dios quiere que se vayan. Como Dios manda, y como Dios manda a la gente a otras cosas, y, ¿vale? Por eso, hoy ustedes están acá, ¿sí? No por pura casualidad, ni porque a su papá o a su maestro se les haya ocurrido la gran, brillante idea de pedir una misa. No. Dios los quiere tener aquí, cerca. Que no se les olvide la presencia de Dios en sus vidas. No solamente hoy, porque hasta hoy, después de tres años acordado, que había que venir a dar gracias. A dar gracias a Dios, si se puede todos los días cuando haya misa, y si no, por lo menos una vez a la semana, cada domingo. Hay misa de siete, misa de diez, y misa de siete de nada. O sea, no hay pretexto para que diga no, no jode, no hay misa, nada de dos es que está muy lejos. No hay sacerdotes. Por lo menos sabemos dos. Y esto ya es mucho, porque la Dios existe. Solamente haremos cuarenta. Cada parroquia tiene más de treinta pueblos. Algunos, en su mayoría. Solamente haremos con dos o un papelote para más de cuarenta pueblos. Dos. María, como la madre de Dios, y la madre de Dios. Supo muy bien que para mi edad, ¿verdad? Estar con Dios. Estar para Dios. Eso de estar para Dios, es saber, es escuchar la voz de Dios, no solamente de oídas, porque es un oído que me he escuchado antes de ahí, sino porque María dispuso solamente su mente, sino su corazón, todo su ser, a disposición de Dios. María. María, cuando es visitada por el arcángel, Gabriel, le dice, María es la llena de gracia. La misa es unirme a aquel que está grabado con la luz. Eso es celebrar la misa. Eso significa la misa. Unirme al gran salón de Dios, no solamente a la pasión, no hay tiempo que ser Jesucristo, para que la red de todos los pecados. Es decir, hay más. Hay más. ¿Sí? Que gobiernan, ¿verdad? Que los cometen, resclavizan, y no creen que ser libres. Hace unos días, escuchábamos a Jesús, expulsada, algunos de ellos. Pero para aceptar la luz, tuvo que haber escuchado el mensaje, haber repetido, hasta nada más poder, a su capacidad, y decir después, he aquí, la esclava del Señor, hábase de mí, según tu palabra. Y decidí, sobre sus vidas. Ahorita, quienes deciden, quienes cuidan, quienes ven, quienes vengan a todos ustedes, son sus papás. Entonces, que los digo a ustedes, como les digo a ustedes, que los digo igual, para que los escuches, que los saciamos, y a ustedes, y a ustedes, y todos los demás, porque no es, razonable, que después de tanto tiempo, vengan a una escasa manisa, y a todos los hijos, 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 la presencia de Dios, la presencia de Dios, no solamente, cuando siento que me aprieta el zapato, cuando hay una enfermedad, cuando hay alguna deuda, cuando hay una situación limpia, en la vida. Cuando estoy a punto, de colgar los zapatos, y a todos los hijos, si no mantenés, en esta relación con Dios, yo he visto en la relación, para que me digan, lo que me digan, así que ya quizás, yo lo he pensado, o lo he pensado. Porque de él, no lo he decidido, todo lo que he pensado. Le damos gracias al Señor, porque eres, bueno. Y la voz de Dios, se presenta en este tipo de acciones, por eso, nuestro Señor, que no hay existencia en su actualidad, o la suerte, no se puede trabajar, todo ese obvio, ni intervenciones en sus clientes, como la de su papá. De lo que Dios, le gusta, le baja, estas personas, para que ustedes, puedan llegar a este momento. Todos nosotros somos traídos, y sus momentos de Dios. Para hacer sotegar su gracia. Que la vecina, que el padrino, que la madrida, que el maestro, que la escuela. Todos son medios para ser santo. Todos son medios. No somos la totalidad de las esposas. Dios es la totalidad de todos. Todos existen. ¿Viste? Eso no se vea que se ha realizado. Jesucristo resucitó y venció a la noche. Pasaron bien en ella. Entonces se llegaba a la misma familia. ¿Viste? Porque Jesucristo resucitó. Soñé hoy. Porque hay un protocolo. Hay un programa. El día de mañana hay un protocolo. Hay un programa. Que de tu vida. El programa de la fe que debes preservar. De cada lado. Todo lo digas en tu presencia. Existiendo en este mundo. Y Dios te apetece. Y en tu mamá. Y en tu papá. Y en tu mamá. Que te quieren. Que te aman. Que te cuidan. Que te respetan. Y que por eso te acompaña. Pues así como hoy. El día de mañana. Sería un milagro. Sería un verdadero milagro. Ver a todos ustedes. El día de mañana. En risa de siete. O en risa de diez. O en risa de siete de la noche. Sería un verdadero milagro. Y si sucediera así. Yo se lo atribuyo. A sus santos patrones. Con punto de testigos. Porque ahí están. En risa de diez. En risa de diez. Y en risa de diez. Bien. Pues quiero. En risa de Samuel. Oficiaba. En el señor. Con el niño. Y en el sacerdote. Samuel. Estaba en el señor con ustedes. Que me ayudaba. Para sentir. La vida de la alta. Y que se están. Lo mejor organiza. Ustedes. Para. Ya en el pueblo. Que no. La vida de mi padre. Puede que los chamanos. Participar allá. Que me ayudara ahí. ¿Verdad? Excelente. La de mis participaciones. Los chamanos. Allá arriba. Que se sientan. Cercarnos. Adiós. Que no se sientan de aquí. No hasta acá. Y no se sientan de allá. No. Que se sientan. Cercarnos. Y que no se sientan. Y que no se sientan. Y que no se sientan. No. No sé. Y que no se sientan. Y que no se sientan. Cercarnos. No. No. ¡Gracias! 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 Con lo cual pido fuertes y merecidos aplausos para esta maestra. Pido los aplausos también para recibir al tercer grado Grupo A, quien estuvo a cargo de la profesora Azul de Goemí y Vigamos López, quien presenta a este grupo y que por última vez corta su traje chatrino en este último acto cívico. ¡Gracias! 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 No podía faltar con nosotros el tercer grado grupo C que estuvo a cargo de la profesora Magdalena Salinas Cruz. ¡Fuertes los aplausos para recibir a este grupo y a su maestro! ¡Gracias! 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 Y quiero pedir los aplausos para recibir al profesor Orlando Núñez Hernández, quien estuvo a cargo del área de Educación Física. Fuerte los aplausos para el profesor educativo de esta institución. Y para conducir este programa cívico, recibimos al profesor Cornelio Arellán Záratez y a la profesora Lilia Iber Mijangos Velasco. Para asegurar las actividades del ciclo escolar 2022-2023, la dirección del Centro de Educación Preescolar, José Faurti de Domínguez, con clave 20, DCC 1873W, tiene a bien presentar el siguiente programa cívico, el cual se refirá bajo el siguiente orden. Mi bandera tricolor, muestra de grandeza y símbolo de amor. Uno, honores de bienvenida a nuestro Lábaro Patrio, acompañado por el canto a la bandera, entonado por la alumna de tercer grado, Grupo B, Marisol Ariel Mendoza Mijangos. Marisol Gómez Tatar El Centro de Educación Preescolar, comunitas pes Battle Tapu, ¡Vamos! 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 Ya grande la bandera yo me siento emocionada. Dos. Presentación de la Escolta para el Ciclo Escolar 2022-2024 a cargo del profesor Orlando Núñez Hernández encargado del área de Educación Física de nuestra institución educativa. Los trabajos son el lema. La disciplina fue indispensable para lograr metas académicas, lo que hizo posible su participación en la integración de esta nueva escolta. El logro es solo el inicio del éxito y que sea el motivo para continuar alcanzando sueños. A continuación presentaré la nueva escolta para el ciclo escolar 2023-2024, que está integrada de la siguiente manera. Comandante, Irving Jair García Sánchez. Guardia Derecho, Ariadna Cristal Cruz López. Abanderado, Eitan Matías Mata Morales. Guardia Izquierdo, Ibrahim Alfonso Velasco Mendoza. Retaguardia Derecho, Melanie Denise Sánchez Hernández. Asistente, Jana Juez Martínez Herrera. Retaguardia Izquierdo, Sara Adilele Encarnación Ruiz. Que se respetan por ser colores sagrados, pues representan a México y a sus valientes soldados. 3. Transmisión de bandera por la generación que egresa a la generación que le sucede. Urbac Gente Sánchez Hernández. Adilele Encarnación Ruiz. Mira, Urbac Gente Sánchez. Pierre마�rez. Cargo. Marabuja Derecho o A Santiago Ar ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que al escuchar su nombre, pase a donde está la mesa de honor, ya que les van a hacer entrega de un reconocimiento. Y se van a bajar, se van a quedar en el centro de esta explanada. Vamos a dar fuertes aplausos a la profesora Carmen Aís Morales Reyes, quien atendió el primer grado grupo A, por favor, presente. Que atender niños de tres años no es tarea fácil, esos niños llegaron llorando, la maestra no sabía qué hacer, estaban en sus brazos, uno se quería salir por la ventana, otro se quería irse, desaparecer. Por eso digo, es un reconocimiento. También, maestra, al centro, por favor. El viejano Velasco, quien atendió al primer grado grupo B, por favor, suba a recibir su reconocimiento. Se hizo presente, pero también a veces la desesperación, por qué hacer con esos pequeñitos que lloraban. Cómo hacer para que se fueran acostumbrados. El tiempo fue dando la razón. Pido también, pase a recibir su reconocimiento, la profesora Blanca Estela García López. Por favor, quien atendió al segundo grado grupo A. Corte los aplausos. Pido también, pase a la profesora Leobarda Cruz Matus, quien atendió al segundo grado grupo B, sin rase, darle fuertes aplausos. Y, pido los aplausos también, para la profesora Dulce Marín y Jamos López, quien atendió al tercer grado grupo A. Por favor, fuerte los aplausos. Que decían que su motor siempre han sido los niños, ya que... Y quiero que le den fuertes aplausos también a la profesora Lidia y a la Lidia Reyes Reyes, quien atendió al tercer grado grupo B. Fuertes, los aplausos, por favor, a esta maestra que también dio su dedicación para atender a estos niños que hoy se despiden. Y, para la maestra que se dio el tercer grado grupo C, a la profesora Magdalena Salinas Cruz. Fuertes, los aplausos, también, a los alumnos que se despiden de este centro educativo. Pido los aplausos para el profesor Orlando Núñez Hernández, que ha estado ya mucho tiempo con nosotros en la institución educativa y en el área de educación física. Fuertes, los aplausos, por favor, público presente. La persona que siempre ha estado con nosotros, en todo momento, recibiendo y entregando a los niños a las nueve, once de la mañana, a las doce de... que a mí por aquí conocen como Santa. Pido a los abuelos, no se muevan los espacios, por favor. Reyes Vázquez por favor la profesora Elizabeth Reyes Vázquez para que pase al centro de economistas fuertes los aplausos para recibir pido la presencia de la señora Yolanda Ruiz Reyes por favor ahí al centro al centro pido la presencia de la señora Indalencia Peña Torres por favor, fuertes los aplausos y pido la presencia de la señora Yolanda Ruiz Reyes fuertes los aplausos público presente ellas son las cinco personas que conformaron el Comité Proclasura fuertes los aplausos por favor nuevamente bueno, después de esto con el permiso del presidente municipal constitucional de esta comunidad se Alfredo Hernández Fijalos y a la vez padrino de esta generación que hoy egresa y que lleva por nombre la mayor señal del éxito que un profesor es poder decir ahora los niños trabajan como si yo no existiera del ciclo escolar 2022-2023 de esta institución educativa con el permiso de la profesora con el permiso de la profesora Emilia Jaravillo Garay regidora de educación con el permiso del profesor Lorenzo Zarate cíntico, procurador y con el permiso de cada uno de los directivos que hoy honra con su grata presencia y con el permiso del profesor Eduardo Reyes Matus supervisor de la zona escolar 136 con sede de esta población de Zarato Reyes Lopala a nombre del comité pro clausura a nombre del personal docente y el personal de servicios y la dirección le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes el centro de educación preescolar José Martín de Domínguez con clave 20, 16, 18, 73, W inicia sus labores en el año de 1993 a cargo de la profesora Margarita Nogales y la profesora Agustina Hernández siendo una escuela bidocente a lo largo de su existencia ya han visto pasar varias generaciones de ingresados algunas ya como profesionistas de reconocido renombre y fuera dentro y fuera de la población hoy nos es grato de entregar una generación con 161 alumnos con 161 alumnos que se integran a las filas de las diferentes escuelas que prestan sus servicios dentro de esta población entonces las que hoy están con nosotros en el centro profesoras del tercero A, B y C la profesora Dulce Navíme Jango López profesora Lidia Yareli y la profesora Magdalena Salinas Cruz quienes durante el siglo escolar los tuvieron a cargo y sembraron y promovieron en ellos la semilla del conocimiento y que los ayudará en su caminar en el mundo del saber del saber preescolar el preescolar lugar de juegos, sonrisos y travesuras lugar de conocimiento y experiencias agradecemos a los padres de familia de estos niños egresados por confiar su educación en nuestra institución educativa sabedores que tuvieron las mejores maestras que los estuvieron atendiendo durante un año hoy se los entregamos y podemos decirle gracias por su confianza gracias por permitirnos regresar a una generación más invitamos a inscribir a sus hijos para el siglo escolar 2023-2024 y que vive la experiencia de permanecer a una de las instituciones de servicio de educación preescolar más grande de Santo Rey en Nopal actualmente son 10 docentes a nombre de los que hoy agresan a nombre del personal docente y a nombre de la dirección a mi cargo y a nombre del comité escolar y del comité procalcura y de la generación que lleva por nombre en la mayor señal del éxito de un profesor es poder decir ahora los niños trabajan como si no existieran ofrezco ese significativo programa social esperando que sea de su total agrado muchísimas gracias gracias con el templo clausura